¿Qué es el decreto presupuesto de ingresos? 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 En forma conservadora, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea ha propuesto una modificación al artículo 1 de la ley de ingresos para que en vez de los 177 mil millones de pesos que se obtienen, que está proponiendo el gobierno, se incluya una meta de 192 mil 800 millones de pesos. ¿Cómo se fundamenta esto? Bueno, para citar muy rápidamente la brevedad de este tiempo, cada año de esta administración ha habido una subestimación en la ley de ingresos que propone el jefe del Ejecutivo, que anda en el orden del 15 al 20% cada año, respecto a lo que ha cerrado. Este año se está repitiendo el esquema, entonces nosotros proponemos un aumento de 15 mil millones de pesos en el artículo 1 de la ley de ingresos. Es conservador porque sabemos que va a cerrar en una cifra mayor que se va a acercar a los 200 mil. Sigo adelante, hay 35 propuestas de modificación al decreto de presupuesto de ingresos del Distrito Federal en la iniciativa que presentó el jefe de gobierno. 35 modificaciones, las principales que propone Morena, en primer lugar versan sobre el presupuesto a delegaciones, ahí otra vez el jefe de gobierno vuelve a incurrir en un gasto muy reducido a las delegaciones. Es incomprensible por las necesidades, por ser el espacio de gobierno que se tiene un contacto más directo con los problemas y las demandas de la sociedad. Morena está proponiendo que a diferencia del 17.4% que está proponiendo el jefe de gobierno como porcentaje del gasto total, se vaya al 20% la propuesta y no referida a los 177 mil 800 del jefe de gobierno, sino a los 192 mil 800 que proponemos. Esto daría a las delegaciones un presupuesto importante que les permitiría atender sus necesidades. Aquí están los jefes delegacionales, seguramente ellos van a abundar sobre las distintas propuestas que tienen para cada demarcación. Nosotros lo que queremos decir es que hay espacio, hay suficiente disponibilidad de recursos que se pueden prever para el 2016. Y no hay razones para castigar a las delegaciones que se mantienen, como decíamos, en un presupuesto del orden del 17.4% del total del presupuesto, cuando en otras épocas de los gobiernos del jefe, en particular en la época del licenciado López Obrador, se llegó a cifras que eran superiores al 20% del total del gasto. Por otro lado, el gobierno del Distrito Federal está manteniendo algunos niveles de gasto que incumplen incluso con la ley. Por ejemplo, el gasto de adultos mayores está permitiendo que se mantenga un padrón de 510 mil adultos mayores durante 2016, siendo que va a haber la necesidad de por lo menos acercar a 570, 580 mil adultos que están en esa condición. Tenemos un rezago de 60 o 70 mil adultos, lo cual es absolutamente injustificable cuando hay recursos disponibles para el gasto. Comentarles que además de lo que hemos dicho de la subestimación de los ingresos que ha hecho el gobierno del DF cada año, en lo que propone la ley de ingresos comparado con el cierre, por ejemplo, el año 2014 se cerró con un superávit, es decir, ingresos mayores que los gastos del orden de 13 mil millones de pesos. En el informe de avance al tercer trimestre del 2015 que acaba de presentar la Secretaría de Finanzas, se habla de un superávit de 43 mil millones en este 2016. ¿Por qué razón? Porque han recaudado más, un 19% más de lo programado para septiembre y han gastado un 6% menos de lo programado. Sabemos siempre que al fin de año se concentra el gasto, pero aún así, viendo las tendencias, pensamos que este año va a haber otra vez un superávit que quizás ronde los 14 mil millones de pesos. En ese concepto es inaceptable que los 800 millones de pesos que cuesta cubrir a todos los adultos mayores no se cubra, no se aporte, es inexplicable por qué no se financia este déficit de atención a necesidades sociales. Lo mismo pasa, insistimos, con las delegaciones. Morena está proponiendo también aumento al gasto en varios campos del desarrollo social, aumento a los comedores públicos, aumento a la educación, en particular a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la que planteamos incrementar en 200 millones su presupuesto, el presupuesto que viene asignado en la iniciativa del jefe de gobierno. Tienen pendiente la construcción, la terminación de varias instalaciones, aumento al Instituto de Educación Media Superior, puesto que la educación secundaria, perdón, la educación media superior es obligatoria por constitución y no se le está dotando de suficientes recursos para cubrir la demanda en el DEFE y, como ustedes saben, las escuelas preparatorias del gobierno de la ciudad atienden a la población de escasos recursos en la ciudad. Es necesario ampliar los planteles, ampliar la planta docente. Entonces, Morena está planteando eso, lo mismo con transporte público, RTP, dinero a los trolebuses, inexplicablemente a transportes eléctricos se le está bajando. Y por último, señalar, dentro de la gama de cosas que muy generalmente estamos planteando, también se plantea un programa de austeridad. El ejemplo más importante es la propia Asamblea Legislativa, que trae un presupuesto previsto del orden de 1.800, más de 1.800 millones de pesos. Morena planteó que se reduzca a 1.000 millones el presupuesto. Lo mismo al Tribunal Electoral, este año 16 no hay elecciones, es injustificable que se plantee un aumento al Tribunal Superior de Justicia, el DEFE, que tiene prestaciones para los funcionarios públicos sumamente altas. Y también Morena, termino con esto, está planteando dos aspectos de transparencia muy importantes. La modificación al artículo 27, por constitución y por estatuto del DEFE, se tendría que desglosar y detallar los sueldos de todos los servidores públicos del Distrito Federal, incluidos los asambleístas, los jueces, los magistrados, los funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se hace, no viene así en la iniciativa, y también hace falta información sobre los contratos públicos privados que hace el DEFE. Muchas gracias. 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 Gracias.